El inesperado problema de salud que sufrirían Ander Chell y Kerem Bursin de Love is in the Air. Positivo, así dio el test de coronavirus de Ander Chell y Kerem Bursin, los protagonistas de Love is in the Air que trascendieron la pantalla con su historia de amor, tanto dentro como fuera de las cámaras. La prensa turca lo ha confirmado pero, afortunadamente, pasarán juntos la cuarentena obligatoria. No existe confirmación oficial en ninguna de sus cuentas, por lo que debemos confiar en los medios otomanos para creer que efectivamente es así. De todos modos, tanto Ander Chell como Kerem Bursin son muy reservados con sus vidas privadas. Varias veces han expresado el deseo de tener su intimidad custodiada bajo llaves. Se espera que este contagio no les perjudique demasiado en sus carreras. Aunque también significa algo muy positivo, ya que juntos podrán reafirmar aún más la pareja y transitar este momento en compañía. La pareja se conoció durante la grabación de Love is in the Air en el año 2020. Muchos afirmaban que la atracción que sentían Edda y Serkan, sus personajes, iba mucho más allá que una buena interpretación. Dicho y hecho, meses después confirmaron su romance con una tierna fotografía juntos en Nueva York. La ficción otomana alcanzó un éxito sin precedente, dándole a Ander Chell y Kerem Bursin una fama internacional de la que, hasta el momento, ninguno había saboreado. Según afirmaban algunos rumores, la pareja tiene pensado instalarse en Nueva York para tomar clases de actuación con los más prestigiosos maestros. Después de este varapalo positivo, esperamos que pronto puedan realizar todos sus proyectos. Aprovechamos esta ocasión para recordar a toda la población la importancia de continuar cuidándonos. La pandemia no ha terminado, por más que las vacunas hayan avanzado a nivel global. Es menester tener presente todas las recomendaciones sugeridas por la Organización Mundial de la Salud y estar atentos ante las novedades. Kerem Bursin, de Lofi Sinder, dispuesto a ser padre cuanto antes. El protagonista de la exitosa ficción turca ha hablado sobre sus deseos de ser padre, más pronto que tarde, tras poco más de un año de relación con Ander Chell. Ha pasado poco más de un mes desde que se emitiera el último episodio de uno de los fenómenos turcos con más éxito en nuestro país, Lofi Sinder. Un final que terminaba con las aventuras y desventuras de una de las mayores historias de amor de la pequeña pantalla que, para deleite de sus miles de fans, ha traspasado la ficción, haciéndose latente en la vida real. Los protagonistas, Kerem Bursin y Ander Chell, continúan su feliz romance, más allá de la serie que les encumbró. Actualmente, permanecen centrados en sus distintos compromisos. Mientras el actor ha llevado a cabo varias campañas publicitarias, y ha bajado su ritmo de trabajo para valorar sus posibles nuevos proyectos, la actriz decidió retirarse una temporada, para ampliar su formación en la actuación, al tiempo que asimile a la locura que ha supuesto la ficción. No en vano, ambos son el mayor apoyo del otro y, al compartir profesión, se entienden perfectamente, por lo que no es de extrañar que su relación vaya viento en popa. Tanto es así que las últimas declaraciones de Kerem Bursin dejan claro que el intérprete está completamente dispuesto a dar un paso más en su historia. Concretamente, ha confesado que le encantaría ser padre más pronto que tarde, y qué mejor que hacerlo junto a su pareja, con quien, a la vista está, se encuentra mejor que nunca. Ha sido durante una entrevista para la prensa turca cuando ha hecho estas confesiones acerca de su paternidad que, al parecer, no le gustaría dejar para mucho más adelante. A veces pienso la idea de tener un hijo, pero es una responsabilidad importante, asegura. Sin embargo, no ha aclarado si su novia está en el mismo punto vital y, por lo tanto, si sus deseos podrían cumplirse próximamente o no. Por ahora, esta responsabilidad es sólo una idea en mi mente, afirma. Lo cierto es que, pese a lo bien que les va, Kerem y Andy solamente llevan un año de relación, por lo que quizá sea algo pronto para formar una familia. No es la primera vez, en cambio, que Kerem habla de sus intenciones de tener hijos pronto. El pasado mes de abril aseguraba que, de haber sido por él, habría sido padre antes de los 30, ahora tiene 34 años. Mi sueño siempre fue ser padre a los 30 años, pero en la vida no logras lo que quieres siempre. La familia y los hijos son muy importantes, enriquecen tu vida. Es una decisión y una parte de la vida, decía en una entrevista para Alem. Entonces, no se sabía de su romance con su compañera de rodaje, y hablaba de sus intenciones de encontrar a la persona ideal para dar tan importante paso. No te casas sólo para tener un hijo, y no tienes una relación sólo para casarte. No se trata únicamente de estar con alguien. También se trata de la persona con la que quieres compartir tu vida. Tal vez ella no quiera tener hijos, pero si todo funciona, ¿por qué no? Confesaba, haciendo evidente que los niños son una de sus prioridades en la vida. La historia de amor de Ander Chell y Kerem Bursin se gestó durante el rodaje de Love is in Dare. Desde que se emitiera el primer capítulo de la serie en Turquía, la química entre los actores era más que evidente y, ante los rumores que no paraban de crecer, tras haberles visto juntos en un viaje en Maldivas, decidieron confirmarlo publicando sus primeras imágenes juntos en redes sociales, más allá del ámbito profesional. Pronto, comenzaron a intercambiar palabras de cariño y complicidad. Ander es realmente una persona interesante y modesta. Es positiva y sensible. Es extremadamente entretenida y divertida. Es increíble. Es simplemente maravillosa. Es solamente una de las bonitas frases que el actor ha dedicado a su media naranja, con quien, si todo marcha como hasta ahora, podría llegar a formar una familia muy pronto. ¡Gracias!